Shalom. Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles febrero 7, 2018. Son las 2.52 minutos pm. De nuevo damos gracias a todos por acompañarnos. Entonces, veamos aquí. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad, León de la Tríbula de Juda, de su Majestad Imperial Jalil Sebastián I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Entonces, gustaría finalizar, pero no podemos decir que esta presentación será la conclusión del estudio del Salmo 72, en el cual hemos estado utilizando el Tehelim, que viene siendo, pues, Tehelim es la palabra en el hebreo para decir Salmos. Y hemos estado utilizando, pues, este recurso, que es el, como dice aquí, pues, Tab, Hei, Lamed, Yod, Meim, Tehelim. Libro de los Salmos, el cual incluye, pues, los Salmos en el hebreo, acompañados con una versión en inglés, y, más importante, comentarios o apuntes del judaísmo, los cuales hemos estado utilizando para, pues, demostrar cómo, con exactitud, dan descripción de la vida de su Majestad Imperial Jalil Sebastián I. El tema viene siendo, el tema del Salmo viene siendo el rey ideal de Dios, y, pues, para decirlo en forma sencilla, su Majestad Imperial Jalil Sebastián I nunca reinó por su propia cuenta, es decir, nunca favoreció sus intereses personales, nunca demostró respeto a las personas, o a las naciones, o a las potencias que fueron, y se demostró fiel y verdadero a la palabra de Dios, exaltando el reino de Dios, el reino de los cielos, de nuestro Señor Jesucristo, superior a ninguna otra forma de gobernar entre el ser humano, uno al otro. Así es que, esto es, en verdad, no importa que quieran opinar, las gentes, alguien quien hace al lado su propio interés, y pone adelante, y superior, y valora más que cualquier otra cosa, el reglamento, el reino, el gobierno, los mandamientos, la palabra de nuestro Dios, como lo encontramos en las escrituras, este individuo es un rey ideal, de acuerdo a Dios, porque no, pues, no gobierna dependiendo a su propio interés, o su propio pensar, sino reina de acuerdo a la palabra de Dios, y nada puede ser más, más ideal a Dios, que gobernar de tal manera. Así es que, continuamos, creo que nos habíamos quedado en el versículo número, habíamos finalizado el versículo número 4, de este mismo salmo, y habíamos, si no estoy equivocado, hecho un rápido repaso de los comentarios que encontramos aquí en el Tejelim, y finalizando dice, el oprimidor, o de hecho, que sería la palabra que se utiliza en el español, dice, y el salmo 72, versículo 4, dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y quebrantará al violento. Entonces, aquí la palabra para el quien oprime, es violento en el español. El último apunte, o comentario, del versículo 4 de este salmo, en el Tejelim, libro de los salmos, hebreo e inglés, dice, el hombre de quien su riqueza es empleada para la explotación de aquellos quienes no se pueden proteger. Ahora, otro comentario que olvidamos mencionar, es que este salmo es de gran significancia, porque aprendemos que en la versión de las escrituras, al menos en el hebreo, o al menos en algunas traducciones modernas del hebreo, utilizando el idioma hebreo, y en el inglés, pues, dice que aquellos quienes habitan en el desierto, se postrarán delante de él, y sus enemigos lamerán el polvo. Pero, muy importante para nosotros saber que en el Metsaf Kedus, es decir, el libro, el santo libro, o la santa biblia, autorizado por su majestad imperial, Jalícel I, y revisada, en 1961, el libro de los siete sellos, como lo conocemos, versión amárico, dice, el versículo número 9, dice, Befitum, Etiopia, Yesektalu, delante de él se postrarán los etíopes, y continúa diciendo, Elatochum, Afer y Elzalu, y sus enemigos lamerán el polvo. Así como dice, en la versión Reina Valera, 1909, revisada, dice, delante de él se postrarán los etíopes, y sus enemigos lamerán la tierra. Me disculpo, porque por tanto tiempo he estado diciendo yo polvo, pero dice, lamerán la tierra. Ahora, continuando aquí con los apuntes, dice, para el versículo número 5, primero lo leemos, dice, Temerte han mientras duren el sol y la luna, por generación de generaciones. El comentario que encontramos aquí dice, Ellos le temerán, Cuando el sujeto ve que los juicios de Dios aplicados y derribados desde las bendiciones from them, cuando los sujetos, cuando sus sujetos, vean que los juicios de Dios aplicados y derriban de ellos las bendiciones de paz y seguridad, ellos serán dirigidos a dar reverencia a él como la fuente de su condición de felicidad. Ahora, esto se puede aplicar en la vida de su majestad imperial Jalí Selassi I, porque después de la liberación de Etiopía, mayo 5, 1941, Su majestad imperial Jalí Selassi I reinó en paz relativa por el resto de sus días sobre la tierra. Entonces, aquellos patriotas etíopes debían haber reconocido que el juicio de Dios aplicado, es decir, justicia hecha en que Etiopía, quien no había transgrecido las leyes internacionales del pacto de la Liga de Naciones, siendo ellos inocentes frente a los ojos del cielo, se demostraron, pues, victoriosos o en triunfo delante del resto del mundo, los ojos del mundo, delante de los ojos del hombre, proclamado por el juicio que se llevó a cabo entregándosele a Jehová Dios, a Yahweh Elohim, a Dios Todopoderoso, entregando al pobre la misericordia, la gracia y la bendición de obtener, pues, su independencia, reclamar su imperio, preservar su independencia y continuar en existencia, en una paz y en una seguridad, pues, relativa. Entonces, la fuente de la felicidad, de esta condición de felicidad, sin duda, la historia, y, o sea, la historia testifica con la más alta exactitud que era Jaili Selassie I, porque el momento que el pueblo decidió que Jaili Selassie I debía ser removido de su posición como el rey de reyes de Etiopía, la historia testifica, los libros de historia, la información que se sabe ser un hecho, testifica al terror y al mal en el cual fueron expuestos los etiopes después del año 1974, en el momento que Jaili Selassie I, pues, dejó, no se lo quitaron, sino que dejó, entregó su posición porque nadie se la quita, sino él la entrega. Y desde ese momento los etiopes han sufrido tragedia, masacre, guerra, hambre, enfermedad, pobreza, o sea, ha reducido, el imperio etiope a otro país pues, vergonzoso y es el estado en el cual se encuentra hoy intentándose recuperar, utilizando y de hecho vendiéndose al extenso que no solamente vendieron a través de la iglesia en forma de apóstatas o en su apostasía, vendieron a su majestad imperial Jaili Selassie I y lo traicionaron, pero también hoy en día veo que intentan utilizar la historia antigua como una forma de redimir pues el estado de vergüenza, el estado pues derrotado en el cual se encuentran y pues eso en sí es vergonzoso porque pues esos lugares religiosos tan antiguos no deberían de ser utilizados como para el turismo y toda esa cosa o para exaltar su posición tan baja deberían de arrepentirse y aceptar pues lo que el error el cual se cometió en rechazar a él quien se demostró sin duda la fuente de la felicidad de la condición de felicidad y de seguridad y paz en ese imperio que ya es reducido pues a a la burla de de las muchas naciones del mundo continuando el versículo ah bueno sí continuando el versículo 6 y dice descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada como el rocío que vestía sobre la tierra ahora el comentario dice aquí como la lluvia dice el verso puede ser may have been pudo haber sido sugerido por el efecto producido por el rey justo como describido en segundo samuel 23 capítulo 23 versículo 4 después de que el zacate o como dice aquí después de que a ver de que la hierba es cortada bueno el apunte dice después de que la hierba ha sido cortada la tierra ocupa ocupa la lluvia para para como se dice para la fertilidad la foto la imagen la imagen de la tierra cubierta con las riquezas o con el rico producto es una figura de la prosperidad o el estado próspero del país bajo el cual del país bajo un tal gobierno benigno entonces veamos aquí pues si o sea la fertilidad se demostró en Etiopia mientras su majestad imperial Haile Selassie primero se encontraba dirigiéndolo vemos pues una diferente historia después de eso pero porque aquí pues la clave principal es el rey ideal el rey de justicia entonces a través de él pues se producieron estas lluvias los cuales pues causaron causaron como se dice como se dice el producto la riqueza del producto de la tierra que cubrió la tierra y entonces o sea bajo tal gobierno benigno y pues después de esto vemos un gobierno maligno ahora vemos aquí que podemos decir de esto pues recordamos a uno de los profetas que pues en el tiempo presente no hay lluvia en etiopía hay sequía pero no necesariamente sequía física aunque si lo existe también porque la palabra se manifestó en maldición igual en lo físico como en lo espiritual pero mientras se recupera etiopía en lo físico hay sequía de la palabra hay sequía de acuerdo a la palabra de Dios y si de hecho tenemos un a ver tenemos esa pintura en donde vemos que del metaf edus aunque no se puede ver con claridad porque no hay suficiente luz quizás si hacemos esto es el rollo que es revelado y entonces empiezan a caer pues las letras que vemos allí en el hebreo y significa pues que en la luz de lo que es etiopía el etiopía que ya no existe un etiopía que es apartado de la tierra y está en un lugar en los cielos y pues aceptar a su majestad y todo eso es pues la lluvia que que da luz a la a la palabra le da vida a la palabra pues esa lluvia es la que les hace falta y de hecho pues es es muy interesante que que sufra etiopía de sequía porque en realidad hay suficiente agua en etiopía más bien es castigo es maldición por haber pues traicionado al rey justo y entonces justicia es requerido de ellos ahora habiendo dicho eso creo que vamos a repasar esa referencia que es en el libro del segundo Samuel capítulo 23 no más para recordar o refrescar la memoria capítulo 23 versos el verso 4 el cual dice será como la luz de la mañana cuando sale el sol de la mañana sin nubes cuando la hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia entonces muy interesante porque creo que habíamos mencionado una relación con ya nos acordamos el el libro del profeta Isaías voy a introducir esta idea de una vez es el capítulo 14 del libro del profeta Isaías a ver el versículo número no sé a ver recibe hizo levantar también a ver si lo encuentro oh empecemos con el versículo número 11 donde dice descendió este es el libro del profeta Isaías capítulo 14 versículo 11 descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus vihuelas gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán como caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas las gentes tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi sol mi solio creo que eso significa trono si no estoy equivocado y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo más tú derribado eres más tú derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa ahora para empezar en el hebreo no dice lucero entonces dice uno que grita o sea la palabra es coincidentemente y hay razón porque es ya se me olvidó pero ah de hecho aquí lo tenemos en nuestros apuntes de una vez creo que es bueno traer al frente pues esta meditación va a sorprender a muchos pero que tal si les digo yo que este versículo que todos utilizan para aplicárselo al diablo a satanás o al lucifer lucero como en este caso no dice lucero que tal si les digo yo que este versículo aplica a jesús cristo y a jesús el asil primero pero ahora antes de que se alboroten con pues alboroto entiendan que véanlo en este contexto véanlo en el sentido del mundo que nos dicen a nosotros como rastafari eh rasta rastaman donde donde está tu dios donde está el quien ustedes proclaman ser dios no es más que solo un hombre ahora a jesús cristo le decían alzado en la cruz hoy es tu quien quien salvaba a otros no puedes salvarte a ti mismo tu quien te dice ser el hijo de dios mira que tan bajo has caído estando arriba en la cruz entonces en el contexto de que el mundo está confundido y tienen o sea su polo norte es el polo sur y su sur es el norte de de tan inverso que está pues la programación que han recibido y tan equivocados tan lejos de la verdad que están ellos 180 grados al lado opuesto de lo que piensan ser muy claramente podemos ver que esto puede interpretarse bajo el contexto adecuado de una burla una burla a él quien es el hijo de dios si eres el hijo de dios porque sufres sobre la cruz tú quien crees ser de lo más alto a lo más bajo has caído igual Jaili Slasi primero cuántas veces no nos dicen ustedes quienes adoran a solamente un hombre tan alto que lo creen estar y donde aparece hoy o sea acaso no ha muerto dicen ellos entonces es muy interesante porque como buscaba aquí la punta bueno creo que es en mis apuntes creo que es o la palabra es debes de de decir lucero porque no dice lucero ni en el amárico ni en ni en el hebreo dice dice a ver la palabra es lo cual se pudiera interpretar como lo cual viene del yelel y entonces dice yelel de la mañana el quien grita por la mañana el grito de la mañana o el pues si más bien es como pues también se puede interpretar el jelel como como una luz una estrella en el en el amárico dice estrella estrella de la mañana entonces estrella coque dice estrella de la mañana sería más apropiado porque entonces podríamos dirigirnos al libro de las revelaciones del apocalipsis y entonces ahí nos ilumina de que no es nadie más que jesús cristo y ahora y en qué contexto en el contexto este de que después de salir de la oscuridad de la oscuridad resplandece la luz entonces la luz o la estrella de la mañana es es el el empiezo el inicio de la iluminación saliendo de la oscuridad ahora ejemplo de esto es que en el principio es la palabra y la palabra es dios y dios es la palabra y la luz es esa misma palabra y la luz resplandece en las tinieblas más las tinieblas no lo la oscuridad no lo comprende no lo reconoce y quien es este habla de jesús cristo igual en estos tiempos jelizelacio primero nos ilumina de la oscuridad entonces hay mucho que decir respecto a este capítulo pero solamente introduzco la idea pues ahora es interesante porque el yelel el jayel el jayel es completamente en relación a la ilta que viene siendo el grito que se hace entre los itiopes el grito de de celebración de de alabanza de felicidad espiritual cuando repiten las palabras el 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 y entonces es la fuerza 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 o dios 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 poder 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 jayel 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 el es una contracción del jayel entonces tenemos el el jayel 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 como jayel se las fuerza de la trinidad poder de la trinidad entonces tenemos el 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 que viene viene siendo como la repetición del el, como el ojín, pues el, la repetición de el. Ahora, eso en sí es interesante. Unos versos anteriormente, en ese mismo capítulo 14 del libro del profeta Isaías, hay una sección donde dice cómo es que el oprimidor, el opresor, ha traído el Shabbat, el descanso, la palabra para oprimidor o violento, o el quien oprime, o el, entienden, el tirano, pues el, creo que entienden a lo que me refiero. La palabra en el hebreo es neguz, entonces, como dicen que Jalí Zelasi I es un ladrón que oprimía al pueblo, que es, todo eso, pues es completamente contrario a la verdad, así es de que rey de Babilonia, como es el contexto de ese capítulo 14 de Isaías, se puede interpretar viéndolo de un punto de vista en donde reconocemos la confusión del mundo, entonces el rey sobre la confusión, que domina la confusión en el sentido de que él trae iluminación a todo eso que es confuso, es Jalí Zelasi I, el quien aquebrantaba las naciones, quien es el quien juzgaba las naciones con una vara de hierro a través de su boca, las palabras de su boca, cumpliendo el hecho de que es el poder del sonido de la palabra de Dios que causa crear todas las cosas, Jalí Zelasi I. Entonces es muy interesante todo eso, pero regresemos al Salmo 72, ahora, Salmo 72, continuando, dice que la palabra agua en el versículo ese, verso número 6, a ver, Salmo 72, no sé si en el español dice agua, dice como lluvia, pues dice aquí el comentario que mejor debe ser entendido como la humedad o no humedad, dice aquí la mojada, la mojadura, la mojadura, que porque agua o lluvia es una palabra no usual o que fue aplicada en una forma inusual. Continuando con los apuntes, ahora se brinca al versículo número 10, el comentario, los comentarios y los apuntes, así es de que vamos a leer rápidamente del verso 7 al 10, dice, florecerá en su día justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna y dominará de mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra, delante de él se postrarán los itiopes y sus enemigos lamirán el polvo. Ahora continuemos con el versículo 10, dice, los reyes de Tarsís y de las islas traerán presentes, los reyes de Shiva y de Seba ofrecerán dones. Ahora el apunte dice aquí, Tarsís, vean a, y nos dirige a una referencia, dice las islas de la costa mediteriana y dice Shiva, el sur sureste, la parte sureste de Arabia, un país de gran fortuna, de riqueza. De aquí en adelante creo que nomás vamos a traducir los apuntes, nomás para finalizar lo que habíamos estado haciendo en las otras presentaciones es utilizar la apelación frente a la Liga de Naciones que hace su majestad imperial Jalícel I en exilio y pues comparando y demostrando como se cumple pues la mayor parte del salmo basado en la palabra que pues habla, él quien lo habla. Entonces creando todas cosas con la potencia de su palabra y pues manifestando nosotros la gloria de Jehová, su palabra es eterna y vive entre nosotros incluso hoy. Entonces refiriendo al libro de la epístola a los hebreos recordamos que si hoy, hoy puede ser el día de la iluminación donde pues salimos de la oscuridad, si hoy escucháramos la palabra de Dios y la mezcláramos con fe creyendo que su palabra es de ser verdad. Hemos mencionado que muchos creemos en Jesucristo pero nadie creemos, lee a Jesucristo y Jesucristo dijo que él iba al Padre y en el seno del Padre está el Cordero, está Jesús Cristo y nosotros si estamos en el Hijo quien habita en el Padre, morada o mansión o cuarto, apartamento, campo nos iba a ser el Hijo para habitar con él en el Padre. Entonces, pero la pregunta es que si creemos que eso es verdad si creemos que lo que dice Jesús Cristo es verdad. Una cosa es creer que Jesús Cristo es el Hijo de Dios todo el mundo sabe eso, lo acepte o no, si se nombra Yeshua o Jesús Cristo todos saben que es en relación al Hijo de Dios, todos sabemos eso pero quien sabe que lo que Jesús Cristo ha testificado es verdad quien le cree a él, no quien cree en él. Muchos creemos en él pero quienes le creemos a él, lo que él nos ha dicho entonces continuando dice aquí que Seba y tiene una referencia al Génesis capítulo 10 versículo 7 dice Yosifes que viene siendo un historiano de la antigua dice identificó a esta capital con Meroe en Etiopía Meroe está más o menos en lo que hoy en día se refieren como a Nubia es un poco más hacia el sur del país de Etiopía en el presente estado pero sabemos que Shiva, Seba y Etiopía pues son todos representantes del mismo imperio y no hay manera de evitarlo, como pueden ver aquí incluso los judíos tienen que aceptarlo pero pues no le hacen gran propaganda o relato respecto al tema porque pues no les conviene continuando dice versículo 11 lo vamos a leer dice entonces dice aquí el comentario dice esta esperanza fue verificada en el reino de Salomón primer reyes versículo creo que es el capítulo 5 verso 1 y es referencia a Tarsís y nosotros ya hemos demostrado como el rey de Tarsís es parte israelita pero eso no cumple las escrituras Etiopía si estudian y como todos los países del mundo participaron en ayudarla a crecer haciendo donaciones y participando en entregándole a Etiopía con comodidades, con material, con recursos Etiopía se empezó a levantar por mano de su majestad imperial Jalí Selassie I a quien todos los reyes del mundo les traían presentes entonces continuando dice el versículo 12 dice porque él librará al menesteroso que clamare y al alfrigido que no tuviere quien le socorra ahora él defendió su propia causa porque nadie lo defendía entonces él se demostró ser verdadero en su propia causa pidiendo él como líder por su pueblo el pueblo etiope y Dios ha respondido él siendo el rey justo el rey ideal de Dios demostrando que Dios no nos abandonará él inevitadamente ayuda a aquellos quienes se encuentran en en mala fortuna y viene al rescate de aquellos quienes creen en él y lo esperan ahora continuando dice él va a entregar o librar al necesitado la supremacía del rey no va a resultar de una de conquistas militarias pero pero a través de la sumisión voluntaria de todas gentes quien quienes se ponen ellos mismos bajo el cuidado paternal de este individuo como lo vemos en 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 este imperio ha superado todo concepto de barreras de fronteras y no a la fuerza sino a través de que nosotros nos entregamos voluntariamente bajo su cuidado él siendo para nosotros como el máximo ejemplo paternal continuando el versículo 13 dice tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará las almas de los pobres continúa diciendo aquí dice el pobre almas vidas so again in the next verse igual hay mención de estas almas en el siguiente en el siguiente versículo ese es el comentario aunque mucho se puede decir pero ya lo que queremos es finalizar pues el estudio versículo 14 dice de engaño y de violencia redimirán sus almas y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos ahora dice precioso dice el comentario dice él no va a guardar la vida humana barata él va a protegerla como algo de gran valor de alto valor y esto es lo que hemos dicho en varias ocasiones que Jalice Lazo I nos demuestra nos enseña a valorar la vida humana entonces continuando los comentarios se brincan al versículo 15 dice el versículo 15 y vivirá y darásele del oro de Seba otra vez Seba y orarase por él continuamente todo el día se le bendicirá y pues Rastafari tomamos cuidado de asegurarnos que eso permanezca permanece que permanezca en pues en verdad y esto hacemos dice aquí el comentario de de este Tejelín libro de los salmos hebreo y en inglés dice versos 15 al 17 dice oraciones en por en favor al rey o en lugar del rey o sea uno quien pide por él dice que que ellos puedan vivir dice pero más bien la traducción debería ser que pueda él vivir es decir que pueda el rey vivir a ver que dice aquí dice y vivirá esto es referente al rey y darásele del oro de Seba y orarase por él continuamente entonces lo que yo creo pasa aquí es que en el inglés ha de decir algo que no nos da la indicación de que cuando se dice que que viva en el inglés lo más posible es que no de la indicación de que se refiere al rey que viva el rey a ver dice he will redeem there's a ver o vean aquí lo que sucede es que en el inglés dice que ellos que se le permita que ellos vivan that they may live que ellos puedan vivir dice en el inglés and that he may give them of the goat of Sheba entonces dice fíjense lo que dice en el inglés versículo 15 salmo 72 dice que ellos puedan vivir y que y que él le dé a ellos del oro de Sheba de Sheba que ellos that they may pray for him continually que ellos hagan oración por él continuamente sí dice sí bendigirlo a él todo el día fíjense que que engañoso está eso porque incluso el comentario el apunte aquí en el en el este apunte o comentario del judaísmo de los judíos dice que 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 esto que dice que ellos puedan vivir que se debe de traducir como que él pueda vivir que el rey viva con esto es de ser comparado que largo viva el rey un dicho que se utiliza en particular en Gran Britania o en Inglaterra aquí nos da la referencia a primer Samuel capítulo verso 20 o 10 creo que es verso 24 dice el origen de la frase Dios salve al rey entonces nos vamos a dirigir rápidamente a esa referencia primer Samuel primer Samuel creo que es el a ver dice X así es de que X me imagino que es 10 si no estoy equivocado primer Samuel 10 24 dice y Samuel dijo a todo el pueblo habías visto al que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo entonces el pueblo clamó con alegría diciendo viva el rey entonces muy engañoso lo que lo que en la forma que se tradució eso al inglés pero aquí vemos la aclaración el español concuerda con los comentarios del judaísmo así que continuamos diciendo que él dice aquí el versículo que él pueda dar a ellos dice rather may men dice debes de esto que debería decir que los hombres den a él que los hombres den al rey y entonces que ellos puedan dar oración o sea no que el rey de oración por el rey pero que el rey reciba las oraciones o que las oraciones se hagan por el rey y que los hombres den al rey del oro y esto es algo curioso porque en como se dice en esa cosa que es el reglamento de como servir la iglesia como como ocurre el procedimiento de la celebración de la misa como se dice esa cosa dice en el son los reglamentos de como se lleva a cabo la misa el rey el nombre del rey Jalice primero debe de ser bendecido pero después de la apostasía pues eliminaron el nombre del rey y tenemos estudios de eso no vamos a entrar en detalle pero pues bueno continúa diciendo versículo 16 dice así será echado un puño de grano en tierra en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el libano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra ahora el apunte el apunte aquí nos dice el comentario dice que pueda él que se le permita a él ser tan rico como como a ver como el maizal o sea un fil de grano o de maíz continuando dice render may there the abundance of más bien que debe decir que mejor que haya abundancia de maíz y dice upon the top of the mountain sobre la cima del monte dice so abundant may the growth y dice el comentario que tan tan grande en abundancia pueda ser el crecimiento o la producción que ah no disculpen dice que se va a esparcer incluso hacia los lados de las montañas hasta la cima o sea que me imagino que pues el valle no sé que donde esté el fil el campo de maíz que o sea que crezca tanto que produzca tanto en abundancia que incluso suba suba a los lados de los montes e incluso hasta a los topes a la cima de los montes es decir el producto el producto o la maizal la abundancia de maíz continuando dice aquí may his fruit rustle que pueda su fruto dice que se escuche el crujido de su fruto como en el levano es decir aquí dice pueda sus maizales ser o sus sus troncos de maíz sean tan altos y tan gruesos como el sonido del del viento barriendo a través de de ellos que que eso entonces suene como como el crujido de los cedares de del monte del levano de lebenan entonces el levano está conocido por el levano está conocido por tener antes había muchísimos árboles y entonces pues que que crezcan tan altas las plantas de del trigo que que pues el viento que 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 pasa a través de ellos o que se barre a través de de pues las ramas o plantas de las varas del trigo que que se escuche como el crujido de los pues como habíamos dicho el crujido de el sonido del crujido de los cedares los árboles de cedar en el monte de libano continuando dice may they blossom se les se les permita o puedan ellos florecer dice el sujeto de ser el sujeto de ser entendido es los habitantes o sea la la interpretación de este comentario dice que o el comentario dice que la interpretación la interpretación debe ser que el sujeto al cual se refiere es al habitante dice may they be as que puedan ellos ser tan numerosos como como las aspas a ver que tenemos aquí como los cuchillos del zacate o de la hierba que sean tan numerosos como pues como los las hierbas pero más bien como zacate creo entonces o sea dice 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 la descripción del país en el reino de salomón primer reyes capítulo 4 versículo 20 no vamos a dirigirnos a la referencia pero es lo que nos dice el comentario ahora el versículo 17 dice será su nombre para siempre perpetuamente no perpetuaráse el sol no dice perpetuaráse su nombre mientras el sol dure y benditas serán en él todas las gentes y amarlo han bienaventurado entonces nosotros utilizamos esto para demostrar que no va a haber fin del mundo porque entonces no va a durar para siempre el nombre de Dios de su de su mesías así es de que si su nombre ha de perpetuarse mientras el sol dure entonces el sol va a durar para siempre ahora el apunte aquí dice pueda su nombre ser continuado entonces esto también es como una herencia una continuación de la herencia y la herencia ha sido entregada a Jesús Cristo y por extensión a nosotros quienes somos en él en quien somos uno la primera fuerza de la Trinidad continuando dice aquí los comentarios del Tekelim Salmos en hebreo y inglés dice literalmente que pueda su nombre producir problema pero también se puede interpretar porque produzca su nombre fuente que engendre engendrar que por ejemplo como simiente que de que de vida pues que pueda producir herederos o heredad herencia pueda su dinastía durar tan largo como el sol continúe al usar dice bendito bless themselves by him que bendíganse ellos mismos por a través de él por él o en él las promesas de Abraham y de Yisihac referencia a Génesis capítulo 12 versículo 3 y Génesis capítulo 22 capítulo verso 18 y el capítulo 26 de Génesis verso 4 ahora dice aquí los comentarios se brincan al versículo 18 y 19 los cuales dicen bendito Jehová Dios el Dios de Israel que solo hace maravillas y bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria amén y amén ahora dice concluyendo la conclusión de la doxología los versos no son parte del salmo dice aquí el comentario pero alabanzas a Dios anexadas a cada libro de los salmos dice el versículo 19 dice amén y amén la respuesta o el responder de la congregación ahora dice el versículo 20 el cual le acaban acabanse acabanse las oraciones de David hijo de Isai y la nota final dice nota editorial dice lo más probable es que fue agregado este versículo por parte del compilador por parte del compilador de la colección elogística para separar el salmo de David del salmo de Asaf el cual continúa el cual es de por seguir y para dar indicación de que no había más salmos de en la que no había más salmos de la colección davídica o sea salmos de David pero dice muchos modernos o sea un pensamiento más moderno dice acierta o asegura que el versículo está fuera de lugar es acordadamente o acuerdamente interesante el notar o la nota el apunte de Rashi quien interpretó el salmo como una oración de David en lugar de su hijo o sea por su hijo continúa diciendo también sugiere que que nosotros aquí tenemos una ilustración del principio rabínico del del exe exe exejesus o como se dice exe exejesis exejesus dice de que las escrituras no necesariamente continúan en un orden cronológico y y el salmo con su verso concluyendo o concluyente o con el el verso para concluir fue la última fue was the last or did fue el último de las composiciones de David escritas cuando cuando él nominó a Salomón como su sucesor primer reyes capítulo 1 verso 30 y con eso pues finalizamos el estudio este gracias a ya Rastafari Shalom